¿Qué es Angélica? Los ensayos, claro que no lo íbamos a decir, porque había que guardar la noticia para este momento. Pusiste un Twitter, pusiste un Twitter un día, nuestra extraña invitada ensayó hoy, y yo me moría del otro lado diciendo, y no puedo decir que soy yo. Esa era yo. El caso es que bueno, llegó el tiempo porque no hay plazo que no se llegue, ni fecha que no se cumpla, y estamos muy felices de recibir a Angélica en Chicago. Sé que vas a hacer un papel fantástico. La compañía ama Angélica, por supuesto. Esta compañía de Chicago se distingue por ser la compañía más amorosa que he conocido en mi vida, de verdad. Y han recibido a Angélica con mucho cariño a ellos, así es que sé que va a ser una importante aportación para la obra. Ahora no podemos estar más contentos porque esta obra que ha venido, ha sido bendecida indudablemente por los dioses del teatro desde el primer momento. Ahora vean nada más la bendición que tenemos nuestra primera estrella invitada, porque vienen otras, pero eso se los contaremos después. Hoy el foco está en Angélica, vale. Bienvenida, chica. Gracias, amor. Te amo tanto. Sí lo grabaron para ponerme sus palabras más seguido, porque luego las necesito. Pues feliz, feliz de integrarme ahora sí ya formalmente a esta obra, que sí estuve viniendo a los ensayos, muy poquito, pero estuve viniendo a los ensayos. Tuve la fortuna de conocer a todo el equipo de Estados Unidos que vinieron a montar la obra. Me escogieron ellos, cosa que nunca me había pasado, muy padre, también fue una forma distinta. Ahora sí no fue Morris, así que el que me escogió así nomás. Entonces sí, fue muy bonito el proceso también de audicionar y todo, y pues ya, es una realidad. Esta anécdota la tengo que contar. Cuando hablábamos con nuestros socios de Nueva York para esta apuesta, de la cual estuvimos hablando durante mucho tiempo y nunca terminaba por suceder, en algún momento de esas pláticas y esas negociaciones, ellos mandaron a hacer un estudio por su parte. Quisieron de quiénes serían los artistas que podrían hacer que esta obra funcionara. Y entonces nos reunimos para una reunión de trabajo, revisar dónde estábamos, y me acuerdo mucho que me dijo uno de ellos, aquí tenemos los resultados de las encuestas y de la gente que quisiéramos tener. ¿Tú conoces a una señorita que se llama Angélica Barley? Y entonces pues fue muy curioso, porque dije, sí, conozco a Angélica, un poquito. Pero ya desde entonces estaba predestinado que Angélica iba a estar aquí. Ya le dije que me lo presente para que me lleve a Broadway. Pero sí, muy feliz, la verdad. Imagínense, con esa noticia, cómo no voy a audicionar, cómo no voy a hacer todo el proceso, cómo no voy a estar aquí. Y muy emocionada. Lo único es que sí voy a extrañar mucho a Michelle. Va a ser muy raro llegar al teatro y que Michelle no esté, porque es el personaje que voy a hacer, el de Michelle. Pero espero que algún día nos toque en Mentiras juntas. O a lo mejor nos hacemos un cóctel de mamás morto. Un cóctel de mamá morto, eso estaría muy divertido. Pero que entren más artistas, yo ya estoy produciendo. Pero bueno, eso ya después. Pero en Mentiras, que por cierto voy a estar hoy, mañana y pasado en Mentiras, porque pues ya, así matamos dos pájaros de un tiro, vengo a ensayar Chicago y me presento en las noches en Mentiras. Y ya para cerrar el círculo de la ironía, Michelle va a estar en Mentiras. El domingo. En la primera función, o sea que... Por eso digo que sí se puede morir. Estoy tratando de convencerlo de que nos ponga juntas a Michelle y a mí. Porque más se ama a Michelle y a Angelica. La amo, entonces sí tenemos que estar juntas en algún momento, porque esto de nada más vernos en ensayos y backstage, no se bañen. ¡Ay, voy a estar en Chicago! ¡Ay, como que me acabo de caer el 20! Mamá Morton sí es una cerecita en el pastel preciosa. Obviamente, bueno, Belma y Roxy pues no me van. Creo que voy mucho más en Mamá Morton. Además, que sí, no, no me puedo poner a clases de jazz. ¿Ya a mi edad? No. Me tendría que poner a clases intensivas y recordar todos mis pasos de hace 800 siglos que no hago, hijo. Pero vamos a revelarte el secreto. Angelica ha ensayado. Es la única actriz a la que se lo permitimos vía Skype. Con nuestra directora residente, con nuestro director musical, que es la forma de volverlo posible. Entonces, aunque no ha estado acá físicamente, ha estado ensayando, gracias a la tecnología de hoy en día, que sí se puede, porque además así ensayaste monólogos de la vagina también. Así ensayaste monólogos de la vagina también. Y la verdad es que la lejanía hoy ya es relativa. Y pues usamos la tecnología y así es como ha estado ensayando Chicago. Y ahora hacemos lo que llamamos aquí en un pocho lenguaje, el putín, que es cuando apuntamos al actor que va a entrar a la obra con el resto de la compañía. Eso va a pasar el día 24, correcto. Sí. Pues Angelica sigue ensayando de que al día 24. No hemos dicho las fechas en las que se va a presentar, que es viernes 24, sábado 25, domingo 26. Véganme domingo, no sean gachos. No se os ensayo. El 24 en la mañana trabajará con toda la compañía para incorporarse con todos y ya homologar energías, etc. Pero para ese momento tiene la obra perfectamente montada, prendida, todas las ubicaciones en el escenario, luces, todo lo tiene listo y ya nada más se incorpora con todos los demás. Vamos a volver a empezar la conferencia porque debió haber dicho que en nombre de Ocesa, productora de esta obra, te damos la bienvenida a Chicago, mi querida Angelica. Que por ahí debemos haber empezado, pero bueno. No es un teléfono, a ver, allá es oficial. Estamos muy felices en la empresa de Teno Angelica, realmente muy felices. Sabemos que la gente la va a venir a ver indudablemente y se van a encontrar a una gran mamá morotona. Así es que ella se para en el escenario y es la dueña del escenario. Ay, no, yo deje de decir eso. Sí, es la verdad, es la verdad. Vengan a verla el día 24 y verán. Ay, no, vengan el 25. No, vengan el 25.